Bueno, desde muy pequeña me gustó la parte de la ciencia, de hecho de los libros que con más cariño recuerdo son libros de biología, libros de enfermedades que a veces son los que uno tenía eventualmente acceso a pesar de que en mi familia previamente no había médicos. No había médicos, pero había como un ambiente donde la gente discutía mucho de ciencia, una serie de cosas, entonces por ahí me fui como motivando por el tema. Así es que desde muy pequeñita estaba segura que quería seguir una carrera dentro del sector salud que tuviese que ver con ciencia. ¿Y qué le decían en su casa? Bueno, siempre mucho apoyo. De parte de mi mamá, yo soy la hija mayor y después tengo un hermano que es microbiólogo, dos años menor que yo. Entonces de parte de mi mamá y de mi papá siempre mucho apoyo a pesar de que yo procedo de una familia de clase media humilde, no gente adinerada, pero que gracias al esfuerzo de mi papá y de mi mamá, tanto mi hermano como yo pudimos estudiar en la escuela, colegio y posteriormente en la universidad y sacar la profesión que ambos queríamos. ¿En cuál universidad estudió usted? Yo estudié en la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica. Sí, yo soy enormillosa hija de la educación pública de este país, tanto escuela, colegio como universidad. Ahí sí, con todo. Cuéntame, doctora, ¿cómo es la vida de un estudiante de medicina en la UCR? Bueno, es una vida muy complicada porque uno se pasa la mayor parte del tiempo estudiando, la mayor parte del tiempo recibiendo lecciones y la mayor parte del tiempo preparándose para cumplir los requerimientos que la carrera le exige. Desde ese punto de vista, pues uno tiene los mismos amigos que son los de la universidad, que todos andan en la misma nota y no es como esos adolescentes o adultos jóvenes que tienen mucha oportunidad de ir a los bailes, a la discoteca, a los bares. En realidad es una vida muy dedicada al estudio porque realmente es una vida muy demandante. Yo recuerdo cuando yo estaba en la UCR que medicina entraba en enero y salía hasta casi diciembre. Exactamente, sí. Y también hay una característica de la medicina en la UCR y es que a diferencia de las demás carreras, nosotros pasamos muy poco tiempo en el campus. Realmente el único año es el primer año en medicina, donde además que uno tiene que llevar generales, lleva carreras en la facultad porque ya a partir del segundo año empieza a ir a los hospitales y ya a partir del tercero a la universidad raramente vuelve. Al campus universitario en realidad uno lo disfrutó muy poco. Muy poco. ¿Qué recuerda usted de esa época? Recuerdos muy lindos, también muy impresionantes y yo entré cuando tenía 17 años en la universidad y de las primeras clases que recibíamos eran anatomía. Entonces yo recuerdo que el enfrentarse a un cadáver siempre produce en todos, yo diría que no hay nadie que lo vea con indiferencia, siempre produce una sensación y cuando uno es adolescente, sobre todo un adolescente de 17 años, recuerdo que yo empecé a dormir en la casa con la puerta abierta porque me daba miedo en la noche. Obviamente son las cosas que uno recuerda y a los compañeros, todas las historias que pasábamos dentro de la universidad y la ilusión de estudiar medicina. ¿Algún profesor que le haya marcado? Varios. Viera que afortunadamente yo he tenido varios profesores, entre esos el doctor Claudio Olis, que es un cirujano, con él en el internado hice una rotación que me encantó, de hecho fue una tentación para mí el poder hacer o no cirugía, aunque iba más orientada a la pediatría. Así es que al doctor Olis lo recuerdo con mucho cariño, además un profesor sumamente estricto. Ya en el Hospital Nacional de Niños el doctor Edgar Moss, que además ha sido mi mentor y fue el que me embarcó a meterme en política y en el Ministerio de Salud, pero el doctor Moss también es una figura para mí muy importante, lo mismo que la doctora Edith Feinges, que ella fue la jefe de infectología durante muchos años y también la tónica de todos estos profesores que menciono, gente muy estricta, muy exigente, pero que también enseñaba mucho. Usted nos dice que, bueno, que pasan primer año en el campus, en la universidad y ya se tiran, ya los tiran a los hospitales. Sí, a partir del segundo año las clases de psiquiatría las llevábamos en el Hospital Calderón Guardia o algún grupo en el hospital psiquiátrico. Y al campus íbamos para algunas lecciones, pero ya a partir del tercer año era infrecuente ir al campus universitario. Los van preparando inmediatamente para la vida de médico. Exactamente, exactamente, porque son rotaciones, nosotros tenemos la ventaja que aprendemos al pie de la cama del paciente y eso es con los profesores que pasamos visitas, nos enseñan y vamos conociendo los casos y obviamente a la par de eso va una carga académica importante. Cuénteme esa experiencia en Guanacaste. Ah, lindísima, realmente primero la primera es que uno se va de la casa, porque los estudiantes de medicina después de todos esos años, pues la verdad casi todos vivimos con nuestros papás hasta finalizar la carrera. Entonces era la primera experiencia viviendo fuera de la casa, a mi cuenta, con mucha más independencia y en una zona como Guanacaste que me encanta, las playas y era la época uno obviamente joven se iba a la playa, tenía buen color, buen bronceado. Y el año siguiente yo me quedé en el hospital de la lección, trabajé en emergencias, que fue una experiencia muy linda. Claro, me imagino. Sí, ese año me preparé para hacer los exámenes para la residencia en pediatría y afortunadamente pues al año siguiente ya estaba entrando a pediatría. ¿En el hospital de niños? En el hospital de niños. Claro, ok. Correcto. Ok, sí. ¿Alguna anécdota que recuerde usted de su época residente, doctora? Bueno, nosotros como residentes éramos, yo creo que el hecho de convivir tanto tiempo en un hospital, éramos un grupo que nos encantaba bromear con la gente, entonces, claro, nunca con el paciente, pero sí algunas anécdotas de bromas que decíamos a los compañeros, le escondíamos cosas, les poníamos gel en los zapatos para que cuando se metían el zapato se llenaban de gel, cosillas de esas propias de adultos muy jóvenes, ¿verdad? ¿Cómo qué edad tienen los residentes cuando...? Bueno, digamos a los 18, son 6 años, terminan los 24, entonces son gente entre 23, 24 y 25 años. Esos son los que vemos nosotros en los hospitales. Sí, los más jovencitos. Obviamente ya el tercer año, ya usted tiene 28, obviamente es una persona muchísimo más seria y formal. Ok, perfecto. ¿Cómo hacen ustedes, doctora, para balancear la vida familiar, la vida personal con la vida de ser médico también? Es bastante compleja, ¿verdad? De hecho, hay una alta tasa de divorcios dentro del gremio médico, entonces es complicadísimo porque muchas veces, dependiendo de la especialidad que usted tenga, puede ser que un 24 de diciembre, un 31 de diciembre la llamen o lo llamen, hombre o mujer, y tenga que presentarse en el hospital. O si es una persona que está, por ejemplo, disponible esperando que la llamen, no es que uno está disponible en Guanacaste, asoliéndose el fin de semana en la playa, tiene que estar cerca del hospital por si usted lo necesita. Obviamente no puede salir a cenar, no puede, bueno, sí puede salir a cenar, pero estar dispuesto a irse en el momento que lo llamen y muchísimo menos tomarse una copa de vino o una cerveza porque no puede llegar oliendo al licor o un hospital. Entonces el balance entre la vida familiar y la vida profesional es bastante difícil. Nuestras parejas tienen que ser gente muy comprensiva, saber lo que realmente representa el trabajo y muchos colegas que ya tienen hijos grandes, pues cuentan las anécdotas de lo poco que disfrutaron a sus hijos y muchos hijos de colegas les reclaman la ausencia, pero bueno, es parte de la profesión. Una pregunta incómoda, doctora, ¿vale la pena? Sí, claro, vale la pena porque uno está haciendo lo que uno quiere y la vocación que uno, por la que uno luchó tanto tiempo y por la que se formó. Y también la medicina tiene muchas satisfacciones. La cara de alegría de un chiquito que uno lo ve todo mal y al día siguiente lo ve muy bien porque el tratamiento le está dando resultado, el niño grave que se devuelve a los brazos de sus padres y se va para la casa. Yo creo que eso no tiene precio y eso es lo que a nosotros nos mantiene vigentes en la profesión. Sí, un chiquito, cuando un chiquito venga y le diga, ¿quiero ser doctor? Ah, lo estimulo. Viera qué bonito, profesora que dice eso. En el primer año siendo ministra, con varios chiquitos, ¿verdad? Que teníamos los seguidos y nada, íbamos a las escuelas y un montón de cosas y a mí me encantan los chiquillos y los chiquillos hacen buena empatía conmigo. Entonces la pregunta clásica a los chiquitos, ¿usted qué va a hacer cuando sea grande? Y viera que más de uno me contestó, voy a ser ministro de salud. No, eso se llama haber posicionado al puesto. Sí, exactamente, completamente. Doctora, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido. Con todo gusto, ha sido un placer conversar con usted. Muchísimas gracias.